Música Queridos hermanos y hermanas de la Vicaría Santo Cristo de los Milagros y de todos y a todos los hermanos y hermanas que peregrinan a este Santuario Nacional del Santo Cristo de los Milagros que por esta situación no podrán estar aquí con nosotros. Todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que puedan ver este mensaje. Hola, queremos acompañar a todo nuestro pueblo en estos días santos en el que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Hoy, nuestra atención es el Domingo de Ramos en el que nosotros aclamamos como aquellos niños hebreos como aquel pueblo que acompañaba a Jesús a su entrada a Jerusalén para decirle a Él que realmente Él es el único Salvador y Él es el único Rey de nuestras vidas que Él es el Mesías Salvador y que es Mesías Salvador en la sencillez, en la humildad, en la pobreza que es Mesías siervo de Dios y vamos a fijarnos varios elementos del Evangelio de Mateo que es el que vamos a proclamar este Domingo de Ramos antes de la bendición de los Ramos y de la breve procesión que vamos a tener. Jesús sube a Jerusalén subir a Jerusalén era también una idea de que subía a su entrega total a la cruz y a la resurrección y llegaron a Mesfagé en el monte de los olivos y es de allí que Jesús de Vesfagé como anunciaba el profeta que por ahí iba a entrar el Mesías de Vesfagé del monte de los olivos Jesús manda a buscar un borrico que no se haya montado todavía como señal ya anunciada por el profeta Zacarías de que entraría aquel que tenía que venir de parte de Dios montado en un borrico como dice el texto digan a la hija de Sion mira tu rey viene a ti manso y montado en una burra y un borrito hijo de animal de yugo es así el señor como rey puede ordenar todo lo era del rey él como rey manda que le busquen ese animal el rey que entraba siempre a Jerusalén triunfante en un hermoso caballo de raza como diríamos nosotros Jesús manda a buscar lo más humilde un burro una burra un hijo de burro burrito para entrar en Jerusalén indicando ya que él es rey pero no rey al estilo de este mundo sino al estilo de Dios el rey que trae la paz y así hicieron los discípulos y así ellos entraron fíjense que con Jesús entra una multitud de gente que entraba a Jerusalén no eran los de Jerusalén eran los que venían de peregrinos a Jerusalén y que vieron en Jesús aquel que tenían que esperar por eso dice pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y así la gente muy inroveroso extendía sus mantos por el camino de manera que siguiendo una tradición que ya se veía en el libro de los reyes tiran sobre el rey para que camine sobre esos mantos y contaban ramos de los árboles ahí la tradición nuestra de llevar ramos este año esos ramos van a ser simbólicos el ramo del corazón que aclama al Señor el ramo que pedimos que cada uno coloque al frente de su casa para indicar que somos del Señor somos de su pueblo y que queremos ser sus seguidores y aquí viene el canto de alegría de la gente osagna al hijo de David aquí está también este nombre David el gran rey de Israel al rey que le prometió el Señor que su descendencia su reinado sería para siempre y ahora es Jesús el hijo de David el que entra victorioso bendito el que viene en nombre del Señor osagna en las alturas la palabra osagna una palabra aramea que se traduce ayúdanos sálvanos osagna ayúdanos sálvanos y que después pasó a la liturgia del templo como un himno de alabanza de manera que el Señor cantado por el pueblo pidiéndole que le ayude y alabándolo eso queremos nosotros hacer en este domingo de ramos gritar osagna para decirnos sálvanos Señor de esta pandemia para decirle somos tuyos somos los que te seguimos y te alabamos y te reconocemos como el Señor manera que esa es la vivencia de este domingo de ramos que después de esta aclamación pasa la liturgia a la pasión del Señor se lee la lectura de la pasión del Señor para indicar que este Mesías que este Rey no es al estilo de este mundo que entra por violencia por imposición que entra con fuerza y poder con ostentación sino este es un Rey humilde pobre que salva desde el amor amor crucificado amor que pasa por la condena el desprecio la tortura la muerte pero que vencerá en su resurrección entremos pues a esta vivencia del domingo de ramos desde nuestros hogares en este momento difícil aclamando con el ramo más hermoso que es tu corazón y grítale al Señor Osagna sálvanos de esta pandemia y dile bendito seas porque tú eres el único Rey nuestro el único Salvador y guía y coloca tu rama frente a tu casa para indicar que tú eres del grupo que aclama y sigue a Jesús y 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